En este bloque, llega el repaso de Posadas Canta a la Patria, una actividad artística con la que se recibió el Día de la Revolución de Mayo. La justicia acepta la existencia de Dios cada vez que un witness supone que le diga la verdad. Creo que es hora de aceptar la existencia del Día. Lo que sucedió, lo que sucedió ese día, no fue no Arnie. It's a witch's total. We think your family was cursed. And that connection's still open. La municipalidad de Posadas, en conjunto, siempre trabajando de la mano con el parque del conocimiento, pueden, por suerte, tener esta instancia presencial tan deseada, lograda en este momento, y postergada el año pasado porque es de pandemia, pero esta vez dijimos sí, estamos acá presentes. Posadas canta la patria, ese es el nombre del espectáculo. Pudo contar en la Plaza Seca, al aire libre, con los músicos del palacio, con un repertorio tradicional, popular, folclórico, tradicional de la zona, con los artistas de circo, barieté, circense, tierra, colorá, y dentro del teatro lírico tendremos la oportunidad de escuchar a nuestra orquesta folclórica, a los Duñez, a Flor Bobadilla, y en materia de danza tendremos la posibilidad de conocer a los tres ganadores de un concurso que la municipalidad lanzó hace un par de meses atrás, justamente con vistas a esta fecha. La temática son el Pelicón, el Himno Nacional y el Guadalambago. La modalidad de concurso fue virtual, pero hoy van a tener la posibilidad de mostrar en vivo su trabajo. Y cerrando la noche, el clásico Pelicón Nacional, unas estampas de la patria a cargo del ballet folclórico de la Municipalidad de Posadas. Así que felices, reiteramos los agradecimientos al Barco del Conocimiento y ¡Viva la Patria! ¡Gracias! 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 Eso habla a las claras, primero, la capacidad de nuestros elencos para trabajar divididos y ofreciendo programas de alto nivel artístico. La otra, creo que la necesidad del público de consumir este tipo de espectáculos como para llenar el tiempo, llenar el espíritu con un gozo estético y eso yo creo que es un aporte muy importante que está haciendo el Parque del Conocimiento, particularmente con sus elencos musicales, de ballet y todo, en ofrecer estos espectáculos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.